muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden en el capítulo anterior ya bueno ese capítulo lo dividí el vídeo que grabé lo dividí entre dos no sólo porque estudia largo porque podría dejarlo largo sin problemas sino que como había dos eventos que son los cuales valen la pena resaltar con el título pues decidí dividirlos en 2 1 donde damos la bienvenida tanto a risa como a ter y el cual ter y revela su otra forma que una forma que había en su interior lo que había en su interior la forma humana y después fuimos a le dimos las gafas a risa y ella se nos unió al grupo ahora tenemos una navi en el equipo el cual ahora ya ocupa el puesto de ter y así como cuca el de mitsuru en el persona 3 y no sólo eso sino que en el instituto de azugamil el salón de yu y los demás ya tienen nueva tutora que es la señorita casi casi wagi ahora vamos a pasar tiempo con la pequeña enana co vamos a pasar tiempo con ella nana co parece contenta pero este papel Programar tutorías con los padres Vale, no pasa nada No tienes que escribir nada, no tienes que venir Solo es otro trabajo para ti, ¿no? Más trabajo por hacer, ¿verdad? La gente mala y todos los demás son más importantes para ti que yo, ¿eh? Tú no eres verdadero No eres mi papá verdadero ¡Oy! Vamos a buscarla Sí, tienes razón No es momento para ponerse a hacer preguntas Dojima, siente con decisión Voy a mirar en el yunes Yu, tú búscala por la calle comercial Okitoki Tienes que encontrar a Nanako Calle comercial No es a Nanako Oye, Yu He visto al señor Dojima en el yunes Y me ha dicho que... Lo que ha pasado Podrías habernos perdido ayuda Me ha llamado Josuke Seguro que la encontraremos si la buscamos entre todos Oye Oye ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda haber ido? Ah, que parece que me equivoqué un poco de voz Jejeje Un sitio al que iría Nanako ¿Recuerdas que te dijo que la familia solía salir junta Al río Samigawa Cuando su madre todavía vivía? Le cuentas a tus amigos lo del río Samigawa ¿El Samigawa? Vale Yu Ve tú directamente Es nuestra mejor basa Los demás nos dividiremos para buscar Si alguien descubre algo que llame al resto, ¿vale? Vale que vale Yu ¿Has visto a Nanako? ¡Dios! Ahí está Nanako ¿Podrías hablar con ella? Con que no soy su verdadero padre ¿Eh? Tanu Yu Debería ser tú quien la recoja A ti te escuchará Vale Siento todo esto Si Nanako está bien Yo también Por favor Por favor Hermanito Vámonos a casa Si Nanako parece estar a punto de llorar Le dices a Nanako Le dices a Nanako que quien la ha encontrado ha sido su padre ¿Me está buscando? Va buscando Papá ha dicho algo sobre el río ¿Se ha olvidado de mamá? Nunca hablas de ella Quiero ver a mamá Nanako contiene las lágrimas a duras penas Gracias a su férrea resolución Sientes que tu relación con Nanako se ha estrechado Nanako al rango 7 Al vínculo social Nanako to jima ha Alcanzado nivel 7 Tu poder para crear personas de la cana de la justicia ha aumentado Papá nunca Papá debe de haberse olvidado de mamá No hay ninguna foto suya en casa Seguro que las tiro todas ¿Conmigo va a ser lo mismo? No se ha olvidado Me voy a casa Volvamos juntos Llamas a tus amigos para decirles que Nanako está bien Vuelves a casa con Nanako Vaya Esa pequeña si que se hace querer En fin Ah, martes de lluvia Los exámenes, bla 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 No me interesa Recuerden la semana que viene empieza los finales Si suspenden tendrán que asistir a las clases de verano Al fin En fin Hoy hablaremos del sexo incluido Inducido por la herencia La herencia ligada al sexo depende de los alisomas En pocas palabras Son la herencia genética provocada por lo que sea Que decide si eres macho o hembra Un ejemplo son los gatos cálico Casi son Casi todos hembras No es Que no haya ninguno macho Pero solo sale uno por varias decenas de miles de hembras Así como las Gerudo Seguro que no tienen problemas para ligar Siempre que quieran Vaya que una profesora casi guagui Toda una picarona La señora Escuches atentamente la lección Su conocimiento aumentado Después de clase Y bueno, vamos a hablar con Otro asesinato y esta vez el profesor Moroka ¿Quién iba a decir Que hay quien da más miedo que el rey idiota? Ay no, ahora tengo miedo a que me maten Disculpa, tengo otra petición ¿Puedo pedirte un favor? Adelante Vera, gracias a ti Mi habitación es un lugar seguro Pero cuando salgo me pongo muy nerviosa He pensado que si tuviera algo Que me acompañara en todo momento Estaría más relajada Quizás algo como un velo o... Ah sí ¿Qué te parece un velo encantado? Puedo darte más llaves a cambio Así que lo harás por mí Esta vez te haré incluso más Adelante Muchas gracias Seguro que lo haces con los ojos cerrados Vamos a ver Una pista Un sitio para adultos Seguro que alguien con velo Jeje Ya me imagino Lo que hay Voy a mirarlo Como estamos cerca de la época de exámenes Eso significa que no podré Fortalecer el vínculo con Ayani Ni con los compañeros del balón Necesitaré Trabajar de Enfermero Digo, de Conserje para así poder Completar esta quest Vamos Ah, ahí está La de la Un panel reflectante Cálido y húmedo Un panel reflectante Una mesa En un lugar cálido y húmedo Ese lo Lo tengo que tener en cuenta Me están cuchiciando Pero nada me interesa Otra misión más Me imagino que afuera no Pepita de plata Una pepita de plata Dados de plata En un sitio para adultos Sí Interesante Ya me dieron las pistas Necesarias Ahora Solo queda Ah Ahí tenemos a Rize Y está mirando ese botón Ahí tenemos una de los Grandes memes Del Persona 4 Eso parece Eso ya se volvió un meme Jeje Una pena que no pueda Mover la Solamente pueda mover la cámara De derecha a izquierda Es una pena Es una pena Pero vale Está mirando el botón Con ganas de tocarlo Bueno Vamos a hablar con ella Quiero pulsarlo Me está sentando Pero no puedo Soy una estrella Jejeje Lo suponía Rize Rize mira el botón Como Quiero pulsarlo Quiero pulsarlo Jejeje Ese es Uno de los grandes memes Del Persona 4 No podremos establecer De momento El vínculo con Dice Pero bueno Tampoco podré Pasar tiempo Con Naoki Y bueno Me falta valor Para pasar tiempo Con Con Ahí Así que bueno Ah Ese no era Lo que quería ir Dios que Ahorita que caigo No he visto a Kanji Ah si Yukiko La tengo a mitad De rango Voy allá Al edificio Prácticas A ver si Encuentro a Kanji Aunque bueno Ya pasé por ahí Y no lo encontré Así que vamos A Ir por Josuke Si mal no me equivoco Ya hemos visto Una película Con Josuke Si mal no me equivoco Vamos a estudiar juntos A estudiar con Josuke Los panas Estudiando juntos Tu conocimiento Ha aumentado mucho Ahora Ya has estrechado lazos Con tu compi Al estudiar juntos Como has terminado De leer Métodos de estudio Has estudiado De manera más eficiente Mmm Se estrechará pronto Con el Con el bueno De Josuke Y si La cual es la idea Bueno Vamos a ver Bueno Voy a pasar tiempo Con Anako Nuestra lista Para avanzar Bueno Pues Nada Como una Como la jardinería Para así Fortalecer Un vínculo Con Anako Se ha muerto Un profe De tu instituto Papá estaba muy preocupado Por ti Me pregunto Si estabas bien Mi mamá también se murió Pero no pasa nada Tengo a papá Y tu me tienes a mi Así que todo va a ir bien Hermanito Parece que está esforzándose Todo lo que puede Por animarte Vaya Que buena niña Es Anako Y bueno Ahora somos fuertes Por lo que Podría Momento Podría Trabajarte Con Serje Sé que Soy fuerte Lo siento Es Es una emergencia Yukiko se ha metido A fuerza A la fuerza Bajó el paraguas Primero fue Chie Ahora yo Kiko Uff Gracias No podré encontrar Mi paraguas Plegable Que raro Siempre lo llevo En el bolso Anda Lo usaría Cuando estuve con Chie De seguro Se le habría olvidado Ay Lo siento No era mi intención Meterme así Ahora me da Un poco de corte Y si la gente Empieza a decir Cosas de nosotros Vamos a ser un poco Más atrevidos En fin Ya hemos Bueno No mejoramos El Vínculo Con Yukiko Pero bueno ¿Qué caras más largas tienen? Ah Ya no me Ah Ya no Ya no me extrañan Aunque no coincido Que hayamos perdido Concibo Que hayamos perdido Al profesor Morouka La sala de profesores Sigue sobrecogida Pero no podremos Pasarnos el día Lamentándonos Hoy vamos a devolver La palabra física A la educación Vamos a jugar A rugby Y nada Usar el calor Como excusa Para no emplearse A fondo Hace calor Hace calor Pero sigan corriendo Venga A sudar Luego ya se tomarán Un granizado Los granizados Salen mejor Después de una buena Sección de ejercicio Viva la congelación Cerebral Ja 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 Tú que nunca Me dejas frío Respóndeme esto Narukami Cuál es el término médico Para la congelación Cerebral Encefalatino Cómo sé Es ahora Muy bien Es Bueno Queda demasiado Larga Y me hacen Dreados Pero bueno Cuando tengamos Algo muy frío Como un granizado La zona que rodea Al nervio Trigeminal Se contrine Ese nervio Es el que indica Al cerebro Que le duele La frente Hay la sensación De malestar Muy bien Veo que están Sudando a chorros Cuanto más Suden ahora Mejor os sentarán Un granizado Luego Has respondido Correctamente Tu conocimiento Ha aumentado Ahora Podré aceptar Un trabajo En De Concerque Voy a ir Al pueblo Y bueno Vamos a ir Al lecho Al río Sanigawa Aunque sea Por las Ah Momento Se me había olvidado Del niño Se me había olvidado Del niño En fin Así como Podré subir El vínculo Con el zorro Bloche floral Bloche floral Listo Bloche floral Para la niña Ahora voy a buscar Algo No tengo comida Para el gato Ahora Ahora vamos A la calle Comercial A ver si Encuentro Algo Como una misión Secundaria O algo Por el estilo Voy a ver Antes de nada Se me había olvidado Ver otros Algo Concerque hospital Concerque hospital Claro que si Ya he terminado Perfecto Ahora si Vamos a ir Al santuario Naganaki Ah Digo El santuario Tatsukime Ah no Olvidé que ya No hace falta Atrapar bichos Si Lo logré En el momento justo Mal Quita esta Tatsukime Y langosta Yasuo Vaya Dos de cada Parece que me está Estrondiendo la fortuna Quizás debería Ir a pescar Pero El problema Sería que El tiempo Que me paso Pescando Podría pasarlo Con Nuestros compañeros No estamos A miércoles Vamos a ver Si puedo Mejorar El vínculo Con 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 Naoki Parece que no Hola Vamos a ir Al Vamos a ver Si Cuantos Plantones Tengo Voy a mirar Plantones No No veo Un plantón De maíz No Vamos a Vamos a Eso parece Así que ahora No podré establecer Vínculo con Arachi Pero no pasa nada Vamos a ver Si me da El Traje Concerque Conjunto Mayordomo Uniforme Limpieza Perfecto Y listo Uniforme Limpieza Y Traje Conjunto Conjunto Mayordomo Interesante Pues si Bueno Con Josuke Para todos Y listo Parece que eso es todo Ya Voy a ver Si puedo No hay Ninguna misión Secundaria A tope No Cancelar Vamos a A salir De Okina Vamos a volver A Inaba Y listo Vamos a ir al Instituto Yasogami Parece que no Hace falta Vamos a ir A la A la A la A la A la tercera planta Para Avisarle que tengo El uniforme Limpieza Una escoba De bambú Y listo La pasión Pero Limpieza Vamos a ver Voy a equiparle Creo que a Yu Vamos a ver Si No No Creo que una escoba De bambú Le fortalezca Tanto Como la espada Mitológica Bueno No pasa nada Da igual En fin Voy a Ya vi Que Naoki Vamos a mirar Los vínculos Sociales Por ahora Voy a Mientras Voy priorizando Los vínculos Sociales Con Nuestros compañeros Del equipo De investigación Vamos a ver Si podemos Pasar tiempo Con Kanji O al menos Estudiar con él Que también Hace falta Claro que si A estudiar Se ha dicho A estudiar Con Kanji Cada uno Tiene su tema Y bueno No No Cambia No Evolucionamos De conocimiento Pero Por lo menos Ganamos algo Puedes trabajar Como conserje De hospital Por ahora Tengo más Otras prioridades Tomate espiritual Tres romates Espirituales Y ahora Vamos a plantar Maíz de barrera Bueno 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 Cosechamos Y planteamos Otro Así Como Como son Las cosas No Y bueno Voy a Voy a Ir a hablar Con el tío Dojima Mejor voy a Guardar Por si acaso Más vale Venir Que curar Mejor dicho Y listo Ahora si Vamos a pasar tiempo Con el tío Dojima No Especharse Bueno No pasa nada Simplemente Vamos a ir A cuidar Del huerto Y ya Junto con el tío Dojima De hecho Me alegro Y bueno La diligencia La madrugación Y los vínculos Con la familia Esos son prioridades Mayor prioridad Sería Marín Después Los compañeros La familia Adachi Marín Después Los compañeros Del equipo De investigación Y Por último Los demás Bueno Pasaremos Del diálogo Vamos a Hablar Y con eso Aumentamos De conocimiento Hora de comer Vamos a ver Ahí tenemos A Kanji Claro que sí Faltaría más Debería Aunque debería Pasar tiempo Con Naoki Pero bueno Ah Verdad que A principios de semana Así que No creo que En estos días Se pueda Calle comercial Has venido A testir Tiles Tatsumi Te advierto Que aquí No hay Hay poca Diversión Hola mamá Ya estoy En casa No está ¿Por qué Se ha Dejado La tienda Abierta? Kan Por fin Tu madre Está en el hospital En Vámonos Deprisa ¿Eh? Ah Sí Tengo que ir A ver Me he enterado Por un cliente Que está En el hospital Municipal De Inaba Vámonos Deprisa Sí Señor Hospital Municipal De Inaba Ahí está La mamá De Kanji Mamá ¿Estás bien? ¿Te ha traído Al hospital? ¿Quién Te ha hecho eso? Santo cielo Estás pálido No te preocupes Por mí ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Estás bien? Me han traído No me han traído Al hospital Yo he traído A alguien Al pobre Lo han atropellado Una bicicleta Justo enfrente De la tienda Se ha golpeado La cabeza Así que no Así que lo he traído Para que lo examine Un médico Por suerte No tiene Lesiones El que Lo haya atropellado Va a tu instituto Cuando lo Has Visto caer Ha salido Corriendo ¿Por qué no Lo buscas Si lo regañas? No tienes Ni idea De cómo Me he sentido Si estoy bien Tu madre No va a Estirar De un día Para otro No tienes Por qué Preocuparte Por una tontería Así Vaya con Kanji Jejeje Lo siento No Parece que No ha sido Nada No pasa Nada Menos mal Bueno Si Pero Kanji Aún parece Avergonzado Pensaba Que había Mejorado Todos mis Defectos Pero para que Las cosas Cambien Se necesitan Tiempo Eh Perdona Por llevarte A rastras De aquí Para allá Si hubiese Entrado Si hubiera Entrado Solo Me habría Asustado Aún más Espero Poder Devolverte El favor Parece Que has Podido Ayudar A Kanji Sientes Que confía En ti Y Listo Rango Número 3 Con Kanji Tatsumi La Determinación De Kanji En combate Ha aumentado Ahora Pueden Cadernar Un ataque En combate Y Me imagino Que Que tipo De ataque Será Me voy A casa Este Chico Si Íbamos Los dos Para casa No Tenía Por qué Macharse Así Ah Eres Tú Tú Eres You Viniste A la tienda Con Yuki No Kanji Me ha Hablado Mucho De ti Siempre Dice Mi colega Esto Mi colega Lo Otro Debes Decaerle Muy Bien Siento Haberlos Hecho Venir El pobre Odio A los Hospitales Su Su Padre Mi Madero Murio Aquí Kanji Estaba En Otro Sitio Cuando Se Desmayó Por eso Creo Que Estaba Tan Asustado Jaja Pero Me alegro De verte Siempre Le ha Costado Hacer Mucho Hacer Amistades Antes No Tenía Ningún Amigo Como Tú Por Su Actitud En Parte Se Ha Vuelto Torpe Poco Elocuente Y Cobarde Le Gustaba Jugar Más A Las Casitas Que A La Pelota O Ir A Economía Doméstica En Vez De Educación Física Por Eso Nunca Ha Tenido Amigos Chicos Pero Las Chicas Tampoco Lo Aceptaban Con El Tiempo Empezó A Pelearse Con Todos Los Días Y A De Colorarse El Pelo Me Tenía Preocupadísima Pero Parece Que Últimamente Se Divierte Cuídalo Bien Ok Ahora Crees Entender Un Poco Mejor A Kanji Te Despides De La Madre De Kanji Y Te Marches Casa Claro Que Si Noche Vamos A Ver Si Puedo Pásate Tiempo Con Anaco Listo Que Si Si Que Si Vamos A Pasar Tiempo Con Anaco No Se Que He 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 Cheo Con El Noche Ahora Que Hago Mi Profes Se Va A Enfalar Con Migo Te Ayudaré A Buscarlo Gracias Hermanito Anaco parece estar a punto de llorar de la angustia de si es buscarla por toda la casa claro que sí aquí están los papeles de dojima entre ellos escondido hay uno con el título cuestionario para programar para programar con los padres en la casilla de que dice que le viene día que le viene bien aparece la palabra siempre este es el papel que en las cosas buscando hay algo entre los papeles parece una foto de si es enseñárselo todo a nanaco entregas el papel y la foto a nanaco nanaco observa el papel de la mesa en la mesa pone intentaré así siempre así que puede venir en cualquier momento ya veo esto es una foto es mamá y el bebé de en medio soy yo papá está sonriendo porque ya no lo hace él también se siente solo papá se siente solo entiendo así que es eso nanaco se ha dado cuenta de algo nanaco parece más madura sientes que tu relación con nanaco se ha estrechado y rango número 8 con la pequeña en anaco dos más y ya podremos maximizar lo papá volverá a sonreír así algún día alguna vez claro que sí cuenta con ello nanaco observa la foto viernes 15 vamos a ver con quién paso tiempo vaya con chile pues sí sí podría estar venir bien muy bien hasta aquí sobre las islas marianas pasemos a algo divertido para descansar un poco las islas marianas se hallan en la parte del océano donde se originan los tifones hay una línea en el mapa donde los tifones nunca atraviesan vamos a ver que te has amoldado a esta clase casi demasiado bien esta línea el ecuador ya volví y listo los tifones se desplazan mediante corrientes de aire que conforman la llamada circulación atmosférica las que se forman en el hemisferio norte se mueven hacia el norte y las que se forman en el sur hacia el sur por eso un tifón nunca puede atravesar el ecuador a que es interesante recuerden contarles a sus padres que soy un profesor interesante es la buena prensa difundan de funda en mi salario vaya con el cemento vaya con este profesor este profesor tremendo después de clases y bueno vamos a esperar a la investigación va a ir al edificio prácticas yo sé que si me ha citado pero bueno Vamos a ir A la segunda planta Dios que tampoco está Bueno, ahora vamos por Chie Ah no, antes de nada voy a ir al pueblo A ver si encuentro a Marie Que no se me olvide que Ella es prioridad Marie es prioridad Voy a atrapar bichón que sea para Tener más facilidades de pesca Ahora sí Viernes 15 No sé si en el personal Habrá un viernes 13 Quién sabe Ah no, esa no me ha salido bien Me lo quita Tatsuhime Y bueno, voy a ir al bar Tengo que recordar ir al bar Shiroku Para Salir de la calle comercial Ah, claro, el niño Que casi se lo tengo olvidado Jejeje Y listo Informar al zorro Luego Porque tengo una cita con Chie Tengo una cita con Chie En la azotea Aunque no sé si tengo la personal El canal del carruaje Tengo que mirar Antes de pasatiempo con Chie En plancha Bufón Sacerdotisa Hierofante Muerte León Mago Emperador Carruaje Sí, lo tengo Así que no hay problema Vamos a pasar tiempo con Chie Claro que sí Vamos a pasar tiempo con Chie Ribera del río Sanigawa Ha decidido entrenar con Chie Démoslo por hoy Anda, si es Chie ¿Qué haces? Takechi Pues entrenar Me estoy poniendo en forma Eh, ¿cuándo vas a dejar atrás tu título de reina de la colina? En preescolar En preescolar estabas en la pandilla de los pequeñines En primaria eras una aliada de la justicia Vaya, desde pequeña no ha parado quieta Tan inquieta desde pequeña En secundaria formadas parte de la vanguardia de la revolución del almuerzo, ¿no? Jaja, ¿y ahora qué eres? ¿Protector a la paz terrestre? Eh, algo así Este men Exacto Sí, está sorprendida Soy Takechi Kono Y fui compañero suyo hasta secundaria No quiero crearles problemas Oye, ¿cómo le va Yukiko? ¿Ya tiene novio? ¿Ya tiene novio o qué? Pues, le va sorprendidamente y no No creo que tenga novio Vale, vale, vale Sigue estando de buen ver Lo mismo debería volver a intentarlo con ella Me marcho Ya le recuerdo de mi parte Este men Chie se pone un poco triste cuando Takechi se va ¿Qué quieres hacer? Mmm... Contar un chiste Chie se ría carcajadas Lo siento, es muy mal educado En serio, no le he quitado ojo a Yukiko Bueno, no me extrañaría La verdad Oye, no me malinterpretes No es más que un antiguo compañero de clase Solo somos amigos, aunque antes nos lo decían mucho Sientes que he descubierto algo sobre Chie Y... Rango número 4 con la señorita Chie El crecimiento del corazón de Chie ha afectado a su persona Y eso aumenta la potencia de hielo Y eso aumenta la potencia de hielo Lo cual... No sé cuál escoger No sé cuál escoger Cuál... Mmm... Estoy... Indeciso Mmm... Mmm... Auto Tarukaya ¿Por qué no? Sí, mejor Auto Tarukaya Igual... Oh... Mmm... Qué dilema Vamos a ir a quitar rebelión Mejor Y... Listo Pero esto ya es agua pasada Okidoki Después de clase Noche Mmm... Puedo trabajar de consejo Pero... Tengo cosas más importantes Como pasar tiempo con el Teodoyima No va a cercharse Bueno No pasa nada Pues... Sigamos cuidando el puerto Del huerto En cuanto podamos Fortalecer el vínculo con Dojima Aunque... No sé por qué No... No sé No está listo Pero bueno Y listo Mmm... Aceleramos la duración A la par que mejoramos El vínculo con Dojima Y con Nanako Sábado 16 Ese tío El que persigue a la policía Me pregunto Cómo será ¿Qué tal Valan Vese ¿Dónde este asunto Me tiene sin dormir? La semana que viene Bueno, bueno Hay que Concentrarnos Sí Efectivamente Mañana Y esto concluye La lección Sobre las guerras Saranjonas Que inició Carlo Magno Durante los siglos VIII y IX Hablando de Carlo Magno Se supone que Es un modelo El rey de corazones De la baraja francesa El rey de corazones Tiene una característica Que carecen de los demás Me pregunto Si alguien sabe cuál es Yu Te ha tocado Dime ¿En qué se diferencia El rey de corazones Con los demás reyes De la baraja francesa? No tiene bigote Bueno Conocimiento aumentado Perfecto Debería haber Debería Ya hemos Ya está lloviendo Vamos a ver Ya he estudiado Con Josuke Así que Bueno Voy a estudiar Con Chie Si Vamos Ya estudié Con Josuke Y con Kanji Vamos con Chie Ha aumentado Mucho Se estrechará Pronto Claro que sí Noche Ahora vamos a ver Qué tal Vamos con Anako Sí Vaya, vaya Menudo récord ¿No? Jejeje Y él a ti también Nanako Sonríe alegremente ¿Yo? 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 Yo me he conocido Y yo me he creído ¿Qué te alejía? ¿Yo? ¿Yo? Yo me he superado ¿Yo? 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 enérgicamente nada con sonríe pletórica gracias a esa sonrisa siente que vuestra relación se ha estrechado aún más y con ello aumentamos de rango a 9 con la justicia ya casi ya maximizamos el vínculo ya va haciendo ahora que cueste en algo claro que sí vamos a hablar con ella y listo ya un poquito más y ya podremos maximizarlo y con ello hoy no tienes clases vamos a ver si me necesitará alguien o no vamos a ver si puedo comprar a no 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 me creo que la teletienda del diablo traje morado escudo de diamante vamos a comprar traje morado se lo podríamos equipar a yosuke o a kanji o a teddy ahora a estudiar que se acercan los exámenes podría leer pero nada mis prioridades estudiar a estudiar se ha dicho yu que ya se acercan los exámenes bueno no es suficiente por hoy podríamos salir a fortalecer vínculo con nuestros compañeros del equipo de investigación y con madrid pero hay prioridades y vaya vaya no tienes clases me tienta me tienta pero no voy a seguir inflándome de conocimiento de experta profesor y bueno creo que con eso ya sería suficiente o quizás no bueno entre más estudie más posibilidades tengo para así aprobar el examen los finales del primer trimestre empiezan hoy y durarán hasta el fin de semana deberías ir tirando al instituto voy a ver vamos a ver mañana temprano mañana primer día de los finales que es la moral en el estado de ánimo qué deporte es en el que indy un barra fija sí a ver si me acuerdo muy bien porque puede que se hace mucho que no haya jugado ese juego y se me olvida puede ser pero seamos positivos voy a pillar este sí lo acepté pura chiripa porque los kanjinakas y no los entiendo la era meiji jueves 21 tercior día de los finales qué rey de una baraja de las cartas francesas no tiene bigotes el de corazones qué indicó el hombre no es más que un junco el más endeble de la naturaleza pero es un junco pensante pascal no ahorita que caigo la profesora que está más cercana a yu uno de los profesores que está más cercanos a yu entre todo el profesorado ha sido la profesora software ya que tiene cierto aunque solamente se vea que le pidan algún favor pero tiene más interacción y listo sábado 23 me imagino que vamos en de cabecilla de la clase ya se ha desbloqueado hacer este a ese logro cuando lo jugaba por cuando lo jugaba de primera por primera vez a la versión golden claro cp pero playa de cinco parándose conyukiko El burro hablando de orejas Es que otros fracasados Vaya con ruise Mi, mi, mi Podemos hacernos los chulos Tu coraje ha aumentado Pero no es suficiente No, no es suficiente No, no es suficiente No, no, no es suficiente Pero no es suficiente No es suficiente ¿Qué pasa si el caso de los chulos? ¿Y qué ha pasado? Así es, ¿no? ¡Vamos a ir a la compañía de trabajo de trabajo! ¡Como se ha perdido un poco! en algunas pancartas del lunes no, pero también terminé el test, pero mira, el jurista se acercó a la policía como decir, no podemos resolverlo, así que pensaba que nosotros no podemos resolver, así que pensaba todavía no se lo entiendo, no se lo detuvo, no se lo detuvo No es el que diga... ¿Dónde está el sitio de la ciudad de Pagano? Pero... Yo dije que era el señor... Pero... ¿Dónde está? Esto es un lugar de... ¡Oh! ¿Has escuchado? Como caída del cielo. Pero, no es casi como un policía. No hay el combate de nosotros. ¡Cierto! Sí, sí, no sé, pero no sé si se está entendiendo. ¿Qué es el que se llama HCHO? ¿Eso es lo que se llama HCHO? y la verdad no sé y hace tiempo que no este men vaya con kanji este men no estoy conmigo, no estoy conmigo, no estoy conmigo ¿y el hanaji? ¿y el hanaji? ¿y el hanaji? dejo caer la idea vaya esta señorita ya veo por dónde va la vaina a dónde ya veo que esa señorita no va por las ramas señorita, ¿tu mire esto? ¡cucho! ¿Esto es tan peligro? ¿Puedo cambiar la historia? ¿Esto es verdad, Kuma? Ah, ¿cómo estás haciendo Kuma? Ah, es verdad. Había olvidado de la llamada de eso. Aquí, ahí está. ¡Teddy, la mascota de Yunes! ¡Ah! ¡Es Teddy! ¡Teddy, la mascota de Yunes! 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 ¡Ah! ¡Es Teddy! ¡Ah! ¡Es Teddy! ¡Es una buena idea! ¡Es bueno, él es muy feliz! ¡No me gusta volver a ir allí! ¡No me importa! ¡Es una hora, por lo que voy a ir! ¡Ah! ¡Yo también! ¡F-Fuka-Fuka! ¡Ayuda! ¡Te tengo que divertirme en el mundo! ¡HETA! ¡Ah! ¡He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He! ¡Suscríbete affected by Yunes! ¡El borde salió al college, pero hoy es que voy a ir a jugar más formato por aquí! ¡Dale, justo! ¡Adelante! ¡Si! Claro, podemos dar una vuelta. Percibes la simpatía natural que desprende Rize, sientes que entre Rize y tú se empiezan a forjar un vínculo. Yo soy tú y tú eres yo, has establecido un nuevo vínculo. Esto te acerca a la verdad, recibirás una bendición cuando creas personas del arcano de los amantes. Has establecido el vínculo social Rize-Kujikawa del arcano de los amantes, puede que consigas experiencia al fusionar personas del arcano de los amantes. La determinación de Rize ha aumentado, ahora te animará en los ataques combinados. Bueno, no creo que vaya a levantar a un aliado derribado porque, bueno, después de todo no estará activa en combate, sino que solamente estará de support. Después de todo es nuestra navi, la navi del equipo de investigación. Así como Fuka en el CIS. Puede que Rize anime a tu grupo durante los ataques combinados, para que causen todavía más daño. en los ataques combinados, por lo que nos anima a la vez. Entonces, vamos a ir a Kuma y Jury. ¡Kuma! ¡Ooooy! Es una de las cosas especiales. Es una de las cosas especiales. Es una de las cosas especiales. En la zona de Inaba, en el estado de la zona de la caja, hay un error de la muerte. Desde que el tercero de los enfermos se ha llegado, no se ha revelado el proceso de detención. En el programa, se ha hecho un video en el que se ha hecho un video. ¡Se ve! ¿Hanny? ¿No te捕aste? ¿Hanny? 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 Ananas con la inquieta, el caso sin resolver, sin resolver, que se me lengua la traba, y tenemos traje morado y un caramelo gigante y una pegatina de premio y bueno bueno deberíamos dejarla tranquila y bueno por qué no cosechar vaya eso sí que ha sido rápido ahorita vuelvo tetra maíz y macara maíz hace funciones de tetra carb y macra carb respectivamente no tengo plantón se me había olvidado comprar uno en el lunes pero bueno no pasa nada y vamos a dejar por aquí el vídeo y el otro día vamos a ver qué pasará después mientras vamos a seguir con nuestra vida diaria mientras seguimos con nuestra vida diaria hasta que encuentren al presunto culpable de los asesinatos en serie así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego un saludo